y ahora que supuestamente ya está local recording frames de se ve güey está bien pero y luego como lo vemos esto se va a grabar como un archivo de vídeo este de qué te voy a decir este de que se va a grabar como un vídeo en tu compu ah, ya lo he visto que ya lo he visto eh, no lo he visto, no lo he visto dos machos este es el compuerto me quedo dormida ¡Bum! 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 ¡Pollinese! ¡Pollinese! ¿Qué es eso? ¡Pollinese! ¡Perros! 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 ¡Manuel! ¡Uy cabrón! ¡Me arrasó el culo! ¡Venga, no! ¡Por 로 Safa pugo! ¡Miniother culo no tiene la culiabilidad! ¡Nos貼célika! ¡OOOOOO! Cagada bro, que hace rodilla Que hace rodilla, rodilla, parida, rodilla Ya te voy a mover esta putt medio, la tenia asi Una mas grande No, es que se llama chica de nuevo No importa, es que quiero que se vea asi Y como le hago para... Es que ya le cae Ah chica, el de abajo El que intento, ahí está Ah coño A la mierda, ahi estas Yo uso el mouse tan caro que tienes Ah que la verga Hijo uso el mouse Eso Es que no me voy a ver Es que no me voy a ver Pero ni Dios que salia del video A salir wey No Hay que reivindicar No 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eso está salido! ¡Eso está salido, Padrino! ¡Eso está salido! ¡Eso está salido! ¡Eso está salido! ¡Gracias! ¡Gracias!